Los ingredientes para preparar un coctel diferente y sorprender a nuestros amigos y familiares. El primer paso es medir 30 ml de ron blanco. Lo agregamos a la licuadora para continuar con los siguientes ingredientes. Agregamos 2 cucharadas soperas de crema de coco. Frambuesas, 2 cucharadas. Una cantidad pequeña de hielo. Y finalmente, una cucharada de crema espesa. Podemos usar la misma cuchara con la que agregamos las frambuesas. Ahí, una cucharada. Y finalmente, agregamos hielo a nuestra mezcla. Para poder batir. Aseguramos la tapa. Perfecto. Y picamos el hielo. Aunque hay hielo, así que vamos a continuar. Abrimos la tapa. Y servimos nuestro coctel. Un coctel. Perfecto. Dos cocteles diferentes para otras reuniones. Y fiestas. Frambuesas, coladas. Frambuesas, coladas. Más. Y fil now. Un cocteles. No. 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 En. Las. Los cocteles. Los cocteles. Gracias por ver el video.